Mujeres que impactan naciones, te invita a la gran tarde de té, el jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en el club hondureño árabe. Impartirá el tema, liberando tu ente. Juntas, un tiempo de bendición, adquiere tu tarjeta chat. Tarjetas a la venta, con las coordinadoras de las veñas del Ministerio de la Cosecha. Para más información, llámenos al 2559 8612.